Buenas noches Martín, y tal como mencionas, una queja de los vecinos que finalmente el día de hoy ha sido escuchada. Pues lo que vamos a mostrarles son estos carteles de clausurado por parte de la Municipalidad Metropolitana de Día, de Lima. ¿Qué se detalla en esto? Pues que es una clausura por 60 días. Esto que implica que al interior no van a poder realizarse actividades como se han venido haciendo. Bueno, estamos hablando de conciertos que no solo han estado afectando a los vecinos que viven alrededor de este estadio, sino también a los estudiantes. Porque se escuchaba, digamos, en el momento de los ensayos, de los diferentes conciertos, la bulla. Y también a los residentes, los alumnos que viven en la residencia de aquí, de la misma casa de estudio. Vamos a conversar con los vecinos y también con representantes de los estudiantes. Pues para ellos es una buena noticia, sin embargo, hay un plazo de 60 días y ellos esperan que esto todavía sea más extenso. Buenas noches. Buenas noches. Agradecido inmensamente con ustedes, gracias a la gran cobertura que hemos venido consiguiendo por parte de ustedes. Se ha ejercido suficiente presión en la opinión pública para llegar a materializar este momento, esta medida que aplaudimos. Felicito abiertamente, públicamente a la señora Mariela Falla por esta valiente decisión, por materializar esto que demuestra que mientras uno esté del lado de la ley y la razón, vale la pena esforzarse, insistir, persistir hasta lograr este resultado. ¿Cuáles eran las principales quejas que tenían ustedes como vecinos? Lo más fuerte es la tremenda presión sonora que venían ejerciendo sobre nosotros. Nosotros somos seres humanos, no somos máquinas. No es que todos nos vamos a poner en pausa, vamos a dejar de vivir, de desarrollar actividades familiares, profesionales, estudiantiles. Porque a la rectora se le ocurre que un estadio destinado al deporte deba funcionar como discoteca, como un recinto para eventos musicales. O sea, mientras ella intentaba hacer negocio, nos destruía la salud, la tranquilidad, la paz. Y además de eso, lo que se generaba Martín, que era la congestión vehicular, porque muchos vecinos no podían ingresar a sus viviendas, porque se cerraban varias calles. Y ese era también parte de los principales reclamos que ellos tenían. ¿De cuántas personas afectadas estamos hablando solo alrededor, digamos, en esta zona? En la zona 11, que es la unidad vecinal 3, aproximadamente 11.500 personas. La mayoría, este vecindario tiene más de 70 años de creado. La mayoría son personas muy mayores, que algunos ya no salen, están en su casa viendo televisión. Y tampoco eso podían hacer, por el tremendo ruido. Además, Martín, antes de continuar con la pregunta, vamos a darle también el espacio a uno de los representantes de los estudiantes de la Universidad de San Marcos. Porque el problema no solo era en los exteriores, sino también al interior. Dentro de la propia universidad, porque está aquí el estadio dentro de la universidad, tenían un problema muy preocupante. Efectivamente, y es la transgresión a la calidad educativa, a la formación profesional que nosotros recibimos en la universidad. Y además que la finalidad del estadio se transgreda por priorizar, en este caso, el alquiler del estadio para conciertos. Y esto es muy preocupante porque nosotros estamos solicitando que el estadio pase a ser administrado por la Oficina General de Bienestar Universitario. Es decir, que sea para fomentar el deporte. Porque al día de hoy está administrado por el rectorado, lo ha transgredido, en tres minutos se ha cambiado uno de los artículos del estatuto de nuestra universidad para cambiar la administración del estadio. Y nos preocupa eso. Seguramente nos preguntan qué pasa en estos 60 días. A que el estadio pase a ser administrado por la Oficina General de Bienestar Universitario y sirva para fomentar el deporte. Que se hagan actividades deportivas, que sirva para también fomentar la actividad, en este caso, profesional. Sí, Martín. Sí, sí. Bueno, quería hacer una pregunta a los vecinos, pero ahora que estás hablando con el representante de los estudiantes, ¿se tiene una noción clara de en qué se usan los recursos del alquiler del estadio o no? Ahora, ¿qué ha pasado de rectoría directamente? Ustedes como estudiantes tienen una noción clara de a dónde van dirigidos los recursos que se recaudan durante estas actividades aquí. Gracias por la pregunta. Me permite decir que no, no los conocemos y es por eso que estamos solicitando que Contraloría de la República y Defensoría del Pueblo, aquí vamos a emitir nosotros un comunicado y a una solicitud, tenga una mesa de diálogo con la Federación San Marcos, porque no sabemos cómo se está haciendo uso de los recursos directamente recaudados en nuestra universidad. Y además de eso, también la rectora no está estableciendo una mesa de diálogo con los estudiantes. Ya para cerrar Martín, también tenemos información adicional que ha proporcionado la Municipalidad de Lima, y es que además, digamos, de esta disposición, se ha multado con cuatro uites, quiere decir 19.800 soles aquí, para que ya no se vuelvan a realizar este tipo de actividades en la Universidad San Marcos, por lo menos por 60 días, que es la primera medida que se ha tomado desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Muchas gracias, Vanessa, por esta información. No solo conciertos, se han desarrollado ahí, y durante años, también hasta mítines políticos. Recuerdo un cierre de campaña de Pedro Pablo Kuczynski, año 2011, si mal no recuerdo, en ese mismo estadio. Pero la verdad es que Lima necesita una arena, o sea, necesita un espacio propiamente para conciertos. Y aunque también, en algunos casos, se usan los estadios, es fundamental tener un área específica para ellos, porque la acústica es especial justamente para no molestar a la urbanización circundante. Muchas gracias.